Muy buenas gente, Cesarillo con ustedes nuevamente en esta nueva temporada de Super Mario Bros. X Ni más ni menos Varios de ustedes me han recomendado tanto por Facebook, no así por Twitter y por Youtube Que me bajase la siguiente historia y que creen, sus pliegas han sido escuchadas y ahora tenemos Super Mario Star Expedition, me lo han recomendado una barbaridad de veces Impresionante Les voy a contar algo, resulta que estos juegos, bueno estos juegos no, estas historias se descargan por medio de una carpeta Se almacenan por medio de una carpeta y dentro de esta carpeta está todo lo que es las texturas, la música, el diseño de los niveles y todo eso Y estuve metiéndome a escuchar la música de este juego y les digo ahora mismo, pero ya que es impresionante Impresionante Jugar a Mario con la música que trae de fondo esta historia va a ser por si mismo más que épico Lo siguiente, vamos a ver Vamos a comenzar un nuevo juego Porque como ven aquí ya me jugué el primer nivel Solamente para cachar la... Para ver la mecánica del juego y entenderla Y pues bueno, vamos a comenzar un nuevo juego Y aquí vamos Comenzamos con Mario Les voy a explicar algo de lo que estuve viendo Vamos a ver Tenemos 8 puertas Esta mecánica se asemeja bastante a Mario 64 Veamos, lo hice aquí Veamos, para avanzar en este juego necesitarás colectar muchas estrellas de varios mundos Si la estrella... No, a ver Si el sello de estrella de una puerta está gris Entonces este perdió su poder debido a que tiene suficientes estrellas para entrar en él Lo que pasa básicamente en Mario 64 Por ejemplo, ahora como este es el primer mundo podemos entrar en él sin restricciones Este se llama Natural Nietzsche Tengo que buscar lo que significa eso A ver, aquí tenemos el mundo 2, el mundo 3, el mundo 4, el mundo 5, el mundo 6, el mundo 7, el mundo 8 Que supuestamente deberá ser el... Ya saben, Bowser y todo el cuento Esta puerta es especial A través de esta... Vean esto A ver, estas dos puertas tienen bastante... Cosas especiales, vean Pistas La de arriba La puerta de arriba requiere cada una de las estrellas del mundo Del mundo 1 al 8 Abajo Está el cuarto de selección de personaje Esto es bastante novedoso Normalmente uno elige el personaje en el menú O sea, en el mapita ese que estaba normalmente Aquí lo podemos elegir dentro del juego Podemos ser Luigi Podemos ser Todd Podemos ser la princesa Esto ya me está dando una idea bastante buena Imagínate que en un nivel necesites un personaje específico para poder pasar en un nivel Por ejemplo, necesites flotar con Peach Lo cual le daría un plus bastante bueno a esta historia Está bastante entusiasmante Yo me jugué en primer nivel Así que esto creo que va a pasar un poco más rápido No va a ser completamente a ciegas, lo sé Pero bueno Y vean esto Revuelta al nodo principal Esto es lo bueno Que por medio de todo esto Te desplazas a través de puertas Recuerdan todo lo que es Kirby A ver Específicamente A ver En este momento no se me viene muy a la mente No se me viene a la mente En que Kirby se haya implementado Pero en el Kirby de Wii En el Return to Dreamland Está este sistema que puedes entrar por Por puertas de los niveles Creo que hay muchísimo más para atrás Pero no recuerdo los nombres Recuerda ver los jugados Esta etapa se llama El cruce de agua clara Comenzamos a jugar Star Expedition Inicialmente Yo viendo el nombre De la historia Esperaba que fuera algo más tipo Mario Galaxy Star Expedition Suena a Expedición Estelar Vean esto Miren Vean esto Vamos Las entradas A este nivel tienen dos vías Si quieres volver al nodo principal Solo vuélvete por esta puerta Así de simple Puede salir A ver En el fondo puede salir del nivel cuando quieras Básicamente No se si eso lo hará un poco más fácil Pero en fin Vámonos Esto es sumar esa Expedition No me preocupo Aquí hay otro hongo Lo sé porque este ya lo vi Hoy Les repito Este es el único nivel que me he jugado Es solamente para ver la mecánica del juego Y no quedar tan perdido Y no tener que aburrirlos con tutoriales Innecesarios Ojo A ver Algunos niveles tienen monedas rojas Y bloques P en ellos Los 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 botones P Veamos Cambiarán permanentemente cada tipo En otro No sé Así que puedes acceder a áreas Que de otra forma no podrías Bueno Básicamente lo que está diciendo Es que hay bloques rojos O bloques P Si nosotros Presionamos Este switch Estos bloques Se van a convertir en monedas De que estoy hablando Vean abajo Estos seguramente eran bloques Y pues bueno Aquí tenemos una estrella En cada nivel Hay varias estrellas Así que Es lo posible Tenemos que recolectarlas Todas Si queremos llegar a esa puerta Misteriosa De abajo Esto es un clásico de Mario ¡Woohoo! ¡Oh! Una trampa Nunca confíen Ni en el juego Ya A ver Voy a comerme esta cosa Esto nunca va a cambiar ¡Ah! Esto es interesante Vean Tienen el punto de ser De Mario World Y todo esto Veamos Cada nivel Tiene un switch Como este Que te permite Crear un punto de guardado Y que crea Una Puerta gris Las puertas grises Toman el lugar No No, 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 no Me equivoqué Toman No Te llevan de vuelta Al A la La sala principal O sea afuera Pero usarlas Desahará el punto de guardado A eso se refiere Puerta grises No lo voy a usar No lo voy a usar Aquí tenemos el punto de guardado Lo voy a dejar ahí Vamos a continuar subiendo Música de Kirby Tenemos aquí una tuberida Otra estrellita Vete Ay no ¿Por qué? Los peces en este juego Están para jodernos la existencia Ya lo he dicho Una y mil veces No, 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 no Uy Que saben De ser transparente Por un momento Es como decir No me molesten Mientras estoy comiendo Amigo No me molesten Mientras como A ver No Vamos a seguir Vamos por acá Una plantita Clásica Hace tiempo que no se veía A ver En vista De la cantidad de mundos Este juego O esta temporada Tiene para largo Así que No se desesperen Por favor Si se encuentran Más historias largas Tanto de la página De Oficiales Esa de Mario X Desde donde me descargué El cliché de la princesa Desde donde Me la descargué Por favor Recomiéndeme Las historias largas Las historias cortas A lo mejor Las voy a hacer Como para Para Disfrute personal Más que otra cosa Uy Sube Yo Yo también tengo derecho A jugar fuera de cámara Ah muy bien Aquí tenemos la última estrella Y esto me encantó Final tipo Mario 3 Y podemos quedarnos aquí A Fumarnos la hierba Si queremos No, no, no Eso no Y observar las nubes No, ya Y podemos salir por acá Y esto es todo Lo que he jugado hasta ahora Vamos a ver Que sigue Eso si vamos a entrar Con otro personaje Es tu turno Luigi Y esto se llama El pandemonio De las tuberías Púrpura Ah, ah, ah Bien, vean eso Hay estrellas Allá arriba Habrá que cogerla De algún modo especial Volando a lo mejor Vamos Luigi Es tu turno Sáquenme una duda ¿Ya salió Luigi's Mansion Para 3DS? Ah, mira El gompa buena onda Hola amigo Ajá Haciendo sequitas Esto es lo ventajoso De Luigi Saca todas las monedas De una vez ¿Habrá algo acá? Suele haberlo Pero no Pero no Esta es música De Mario Galaxy Por cierto De DS Weón A ver Tú Muy buena onda serás Pero Guardas el daño Bien Jejeje Hay que tenerlos A todos equipados En lo posible Esa es una meta Vamos a ver Hay que probar Todas Todas Las tuberías Todas Pero absolutamente Todas No voy a hacer que nos Nos quedemos sin nada En algún momento O sea Sin estrella Vamos a ver Más por aquí Más por acá Más monedas Espero que esta historia Sea un verdadero reto No como la otra Esa que Hasta Todd ganó Oh ya No No lo desmenezcamos Es Todd Nos salvó En la última historia En la última batalla Con Bowser A ver No Por acá no Esta medusa Es peligrosa Cuidado Que las estrellas Aquí No son nada Fáciles Si son estrellas Si son necesarias Si son necesarias Es porque Algún grado De dificultad Tendrán A ver Tú Fuera Muy bien A ver Creo que son Las tuberías Púrpuras Que ocultan Secretos aquí Es bastante notorio En todo caso A ver Habrá algo En esa tubería Esto me voy a trampa Hay que desconfiar De todo aquí Como es una Un mundo nuevo Una historia nueva No sabemos Lo que puede pasar Ni lo que esté Pasando En la locamente Del creador De este De este De este juego Oh oh No podemos ni Averiguarlo A ver Se podrá entrar Por esa tubería De ahí Hoy Es idea mía O Luigi Es curiosamente Lento Nadando Voy a probar A Mario Más tarde A ver Nada por aquí Ajá Creo que Si era por acá Está sonando Una música Muy extraña Tengo El volumen Un poco bajo Así que No puedo oír Muy bien A ver Oh Esa planta Desde Mario 3 Que no nos veíamos Maldita cabrona A ver A ver No, 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 no Ah, bueno, ya La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Vámonos de aquí Ah Que ya saben Aquí en Mario Detesto El agua Y tal vez Un poco En la vida real No es que disfruten mucho De las piscinas Afortunadamente Tengo armas aquí Estoy armado Cuidado Plantas Soy su perdición Greenpeace va a demandarme Pero en fin No, no, protege las plantas pirañas Son parte esencial del ecosistema Aquí hay algo Sin desmerecer su gran labor ambientalista y todo eso Es solamente un poco de humor Pero son bastante importantes en este mundo Y eso Lo estoy hablando en serio Me metería en una charla ambientalista Pero no sería la idea Una vida Muy bien Vámonos de aquí Apúrate Luigi Por favor Nada rápido Me hubiera encantado Que en este juego En este Fan game Hubiesen metido El traje de rana El traje de hombre rana De Mario 3 A ver Habrá algo por acá arriba O es una trampa Dicen Me perdí de algo Ah, sí Me perdí de algo Hay una estrella por acá arriba Y se agarra de alguna forma Seguro que será por acá Espérense La peor trampa de la vida Espérense La peor trampa de la vida La peor trampa Ajá, ajá Aquí está Y ya hace un enmarallamiento Meio extraño para llegar hasta ahí Listo Las tres estrellas Recolectadas Como en el New Super Mario Bros De De Wii O de O de DS Se recolectan Tres estrellas Muy bien ¿Le daré la oportunidad A Peach? Posiblemente Vamos a ver Creo que en vista del tiempo Vamos a jugarnos A un nivel más Y Lo vamos a ir chapando Muy bien Peach Te toca Ven Lo que digo Como Peach flota Seguramente sea un poco Más necesaria Posiblemente sea necesaria En algún nivel Esto se llama Navegación nocturna Vamos Peach Vuestro crucero se está esperando Muy bien Tenemos fuego ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a llegar hasta arriba? Ah Es un nivel en ascenso Muy bien Vamos a ver Aquí ¿Qué es esto? Ah Ya Tenemos un Switch Un Switch Muy bien Aquí a ver Con Peach podemos flotar Eso es bueno Muy bien Aquí tenemos algo ¿Qué dice? Después de golpear Los bloques de Switch Getting back up from a fall with the boss Ah vale Me dice que va a ser un poco más fácil volver hacia arriba Después de apretar el Switch de este nivel Usar las tuberías marcadas por los Switches te devolverá No sé La cosa Es que me dice que Hay un Switch que activa las tuberías que están selladas Lo cual me va a ayudar a volver un poco más rápido Si es que me caigo en alguna eventualidad Muy bien Vamos a ver Tenemos esto Una más A ver No, no, no ¿Qué será esto? Ah vale Perfecto Ya están activados los de abajo Lamentablemente Lo malo de Peach Es que no puede almacenar ítem Lo bueno Es que dura un poco más Lo mismo que todo A ver Va Esta caída va a ser necesaria Ah Mira Tiene Es un rebotador Interesante De acuerdo Y yo que pensaba ¿Cómo voy a conseguir esa estrella de ahí? Va a ser imposible Si no puedo volar Muy bien Ahora tenemos que buscar el Switch verde Epa 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 A ver Esto me lleva a algún sitio Vamos a ver Ah mira Tenemos una tubería aquí De aspecto sospechoso Ajá Pues claro No voy a gastar ese carril ahí por nada Hay que ser un poco más inteligente Muy bien Tenemos las tuberías verdes activadas Muy bien Peach La está haciendo espectacularmente bien Arriba tenemos que buscar un Switch azul Llevamos dos estrellas Dos estrellas Continuamos Sub amiga Da vueltas Da vueltas Maréate si quieres Amiga Muy bien Uh oh A ver Switch morados A ver ¿Dónde está el Switch azul? Ah muy bien Switch azul De repente no sé hablar Lo sé A ver Baja aquí No Tendré que volar En algún momento No he visto todavía El traje de hojita Pero que importa Con Peach puedo Levitar Hola Soy la bruja No Ah 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 ¿Qué tenemos acá? Un Switch B De algo me perdí De algo me perdí Uh oh Ven Al menos dura más Que Mario No No subestimen a Peach Oigan También puede ser una buena guerrera A ver Es que probé todas las tuberías ¿Por dónde puedo irme? Voy a sentir Una extraña sensación De incompletitud O sea Ya activé el Switch azul Sí Ah ahí está el Switch morado ¿Pero dónde fui a parar? ¿Dónde fui a parar? A ver Alguna de estas tuberías Tendrá que devolverme Una Una Dos Tres Tres Cuatro Aquí está la salida Aquí está la salida Lo presiento Presiento que aquí está la salida Y no voy a tener Todos los ítems No No voy a tener Todas las estrellas Sí Aquí está la salida Bueno Alguien alguna vez me dirá Vale Peach Quedo sin pan ni pedazo aquí Bueno Bueno Un nivel pasado por Peach ¿Quién lo diría? De acuerdo En vista del tiempo Parece que vamos a dejarlo aquí Si alguien sabe Cómo llegar a A la última estrella De este nivel Por favor Que me lo diga por abajo En la caja de los comentarios Y pues bueno Comenten abajo Si les ha gustado esta historia Y Pues en fin Vamos a dejarlo ¿Cómo se llama esto? Shroomy Showdown Impresionante Interesante Aunque creo que podemos Seguirme la estrella De por acá Ah no 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 Mira eso Mira eso Parece que He desactivado ciertos Implementos No puedo pasarme por acá No Bueno En fin Comenten abajo si les ha gustado Recuerden visitarme En las redes sociales Y Pues bueno Si salió Se despide Y nos vemos en el siguiente capítulo De Super Mario Bros X Star Expedition Nada más por mi parte Y hasta la próxima Nos vemos Amigos Pues bueno Hasta la próxima